Gracias por ver el video 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 ¿Y qué es lo que va a preparar con el bonito? Fritura y ceviche ¿Y mañana va a ser el mismo menú? ¿Va a cambiar o a variar? Arroz con marisco Arroz con marisco ¿Y que se hace una caucita por ahí el fin del domingo? ¿Puede variar? No, domingo es la cara frita Muchas gracias señora Ahí está la palabra de los chalacos Que hoy han venido aquí al mercado virgen del Carmen Como pueden ver Está bien congestionada esta zona Algunos Están que se quejan por la demora en la atención Nuestros chalacos no se olviden de compartir esta transmisión Y así más chalacos se enteran de lo que viene haciendo en esta parte de la región del Callao Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de toda la provincia constitucional Aquí están, aquí están los chalacos viniendo a comprar pescado el día de hoy Ahí como pueden observar en pantalla ¿Qué tal? ¿Has venido a comprar pescado también? Así, aprovechar que está barato Claro, ¿y cuál es el menú del menú de hoy? Ah, una jalea con un ceviche ¿Y el de mañana también? Posiblemente, aunque sea mañana será ceviche con un arroz con marisco Claro, pero este fin de semana es full pescado, nada de pollo No, no, hay que seguir la tradición Tú sabes que las tradiciones hoy en día se están perdiendo Claro Y hay que continuarla como nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres Y hay que seguirla nada más Todos los años sí o sí full pescado en Semana Santa 100% católico Muchas gracias señor, ahí están Las palabras de los chalacos Que hoy como pueden ver han venido a comprar Su rico pescadito, ¿no? Pescadito, ahí está el bonito Los precios, los precios, les comentamos los precios El bonito está a 6.50 La lisa norteña está a 10 soles La pota a 9 soles La trucha a 24 soles El filete de tilapia 15 El filete de comotito 25 El filete de mero también está a 25 Y la pota a 9 soles Esos son los precios Que como pueden ver se encuentran aquí en el mercado Virgen del Carmen Claro, vamos a... Ahí están las señoras, las comerciantes Que nos están recomendando Como pueden ver, aquí está Esto es toda la cola Como pueden observar Disculpa Como pueden observar Esto es toda la cola Señora, usted hoy no va a comer pescadito El día de hoy Acá está en su puesto Atenta aquí a... Cerca aquí a los... A los... Estamos esperando... Estamos haciendo la cola Nosotros pasamos Semana Santa en nuestra casa Nos gusta golpearnos el pecho Todos los años igual, pescado y en su casa Recorremos iglesia, venimos, compramos nuestro pescadito Y a guardarnos hasta el día lunes Es la tradición, ¿no? Que bueno, ahora como han comentado Ya se está perdiendo esos valores La generación de ahora ya no... Ya no... Siguen, ¿no? Antes... Antes sí Guardábamos mucho el... La Semana Santa Ahora ya no Ahora no sé si has visto en Facebook Que hay artistas que están promocionándose Para... Para trabajar día viernes Cuando debe de ser un día de recogimiento Claro, eso implica también Y bueno, ir a tomar Festejar, celebrar Y no... No son los valores de Semana Santa Tanta gente que pueden haber Tanta gente que se dedica a tomar Cualquier accidente puede ocasionar el alcohólico Claro, por eso esta Semana Santa En su casa, con su familia Sin tomar en las calles Es el consejo que usted nos... No, no, no Nosotros solamente el día viernes Tomamos una copa de vino Toda mi familia y nada más Claro Sí Ya está, y muchas gracias señora Y el domingo a misa, es verdad El domingo, claro, temprano Temprano, en la mañanita a misa Eso es cierto, sí Muchas gracias señora Ahí está Ahí están las recomendaciones De las personas que están aquí En el Mercado Virgen del Carmen Vamos a seguir pasando Disculpen Vamos a seguir pasando por aquí Como pueden ver Aquí están Todos los puestos de pescado Del Mercado Virgen del Carmen Del Mercado de Bocanegra Como pueden ver El tráfico de personas Está... El tránsito, disculpen De personas Está congestionado en esta zona No se puede avanzar también Vamos a tratar de movernos Ahí está Ahí está la cola que se ha generado Hoy por ser un día festivo Bueno, por ser una semana festiva Las personas consumen pescado Que no se pierdan los valores Como nos había mencionado hace rato Uno de los... Una de las personas Uno de los chalacos Con los que pudimos hablar Vamos a... Posicionamos bien Para que puedan ver Ahí están Las personas comprando su pescado Con estas imágenes Ya nos vamos despidiendo Y también, ojo Que han venido a comprar carne El día de hoy Algunas personas Ahí como pueden observar En pantalla Ahí están Todas las personas Todas las personas Que han venido hoy A comprar el mercado Vista en el Carmen Señora, a ver Para ser... Señora, hoy usted ha venido A comprar su pescadito Carne Ha venido hoy A comprar su pescadito Carne ¿Qué es lo que ha comprado hoy? Ha comprado perico Para hacer un ceviche Con su... Con su chicharrón Con la familia Y el día de mañana El mismo menú Va a variar Va a ser su causita Con atún Claro Y el fin de semana Algunos dicen que prefieren salir Otros estar en su casa Para, bueno, para comer, ¿no? No, me toca trabajar Me toca trabajar Muchas gracias Ahí está Las personas que han venido hoy Al mercado Virgen del Carmen Con estas imágenes nos despedimos Gracias por acompañarnos En la transmisión Esperemos que pasen Una bonita Semana Santa Y no se despeden De prensa A Chalaca Porque el periodismo Chalaco Llega a sus pantallas Gracias a Ustedes mismos también Que nos siguen Que nos apoyan Y nosotros que siempre Estamos conectados Para brindarle toda la información Toda la información posible Y actualizada Desde el mercado Virgen del Carmen En la avenida Bocanegra Transmitido por la prensa A Chalaca TV Salvador Alvarado